Ella lo que pide Es lo que pide esa gata, mulata, focata No es pa' la lata, pero bien sata Esa gata, te remata, que arrincona Entonces vamos a darle focata a la mulata La que mata, en el ranga-taca Pelan gorda, pelan plata, pa' el pa' fuera Y lo saca, pa' gente 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 pa' fuera 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 Peleando, peleando Pa' gente pa' fuera Peleando, peleando, peleando Peleando, peleando, peleando Pa' gente pa' fuera Peleando, peleando Pa' él esto pa' afuera Le gusta el pinoteo, pinoteo, pinoteo Pa' él esto pa' afuera Pinoteo, 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 pinoteo Peñeando, pinoteo, 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 pinote ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video